Pero nos vamos a la escena de frente, al compadre que también, si bien tiene problemas económicos, no los tiene tanto como universitario. Por lo pronto, ya estrenó nueva camiseta, se filtró la camiseta, por eso que no hubo presentación oficial. Se malogró la presentación de Alianza Lindo. El día de hoy, no, ya la están presentando en esta llamada noche. Esos descuidos también de organización. ¿Te convence o no te convence la camiseta? A mí, sinceramente, me parece una camiseta bastante futurista. ¿Innovadora? Innovadora. No sé, yo soy un poquito más clásico. He estado leyendo algunas de las redes sociales y allá en el Facebook nos comentan algunos hinchas de Alianza que la camiseta es una copia, que ya abría este diseño de Nike. Entonces, no sé, yo particularmente, yo soy un poco más clásico. A mí me gustaría mantener siempre lo tradicional. ¿No te gusta la camiseta de Alianza? No, es que no me guste, o sea, pero debería mantener más lo clásico. Pero vamos a ver si finalmente los hinchas, que son los que la prueba... También que era la camiseta alterna, ¿no? La verde. La verde que se ha utilizado, digamos, en estos partidos amistosos. Pero vamos a ver finalmente qué es lo que pasa con la camiseta de Alianza Lima. Con otras novedades en el fútbol peruano, ya sabemos que Manco tiene que buscar equipo, pero quien sí encontró equipo es Renzo Reboreo, que se va al Olimpia de Paraguay, que dirige Bernardo Peluso. Va a jugar jugando a los jugadores. Buena noticia, que un seleccionado nacional se vaya a jugar. Y eso es bueno para lo que busca Marca Dian. Y cerramos este primer bloque de fútbol con una noticia lamentable. Un ejemplo que no debe volver a repetirse esta tragedia lamentable, pues que ha inutado el fútbol mundial y que ocurrió en Port Said en Egipto, Fiorello. Hasta el momento, 300 heridos y aproximadamente 80 fallecidos, ¿no? Una lástima hasta Dios en Plater se ha dicho que esto es una tragedia mundial y que son cosas que no deben volver a repetirse. Cosas que al parecer por falta de seguridad estaría, habría pasado, ¿no? Lamentablemente el deporte es, debería ser una fiesta y lamentablemente muchas veces no termina de esa manera. Nosotros ya lo hemos dicho, el deporte es una fiesta, se tiene que vivir con pasión, pero tiene que existir límites para que no trascendan eventos o situaciones como las que pasó, pues, en Egipto.